La pelota cae en el área, ataca a la luz por izquierda, atención que le va quedando un hombre, tirojo, gol, 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 gol. Gol de la luz Neira, la pelota desde el lateral, cae en el área, no la terminaba de sacar Peñarol y la casa Neira para mí, De volea para vencer la resistencia de Tiago Cardoso Les vengo diciendo, veo más cómodo a la luz 109 Del primer tiempo abre la cuenta el equipo de Fuentes La luz 1, Peñarol 0, Ignacio Neira Y otra vez un lateral en contra para Peñarol Se repite lo del año pasado La pelota no es bien despejada Queda al borde del área y Neira venía a la carrera La agarra y la mete fuerte contra el palo derecho Se tiró, Tiago no llegó Sí, un golazo de Neira por cómo la agarra Es verdad que hay una, parece un roce allí En un hombre de Peñarol que creo que es el Pato Sánchez Que le da más velocidad aún a la pelota Para que no llegue Tiago Cardoso Falla el mancha sobre todo a la hora de marcar Al borde del área después del rechazo de un lateral Y la luz da el golpe en el centenario Está ganando ante el Carbonero 1 a 0 Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador Se levanta la gente de Peñarol porque quiere ver que su equipo empate el juego Vendrá el centro desde la izquierda por el Pato y el Pato 12 primer tiempo, Sánchez centro cerrado Gol Gol Menose Gol Gol Hernán Gol De Peñarol Hernán Menose Lo empata el Carbonero a los 13 del primer tiempo Que es centro del Pato Cerradito y con veneno sale malmente Se anticipa Menose Que con el botín derecho Crusta en el techo del arco Rápidamente lo empata Peñarol 1 a 1 ahora Menose Y no lo dejó disfrutar a la luz No pudo tener la pelota a la luz Peñarol se le vino encima Una sucesión de corners en la anterior rack Casi en esta Menose entra solito En el medio del área chica Y la revienta contra la red Y con la inclusión de Menose en el equipo Decíamos que Peñarol ganaba Lo que tiene que ver con pelotas Sin embargo no es por un salto Que llega el gol de Peñarol Ni con un cabezazo Es por un anticipo Se queda la defensa de la luz Tras el gran centro del Pato Sánchez Menose anticipa Méndez Que calcula mal Y queda atrás del defensor de Peñarol Que anticipa y la manda a guardar Para que Peñarol rapidito Y de manera importante Empate el partido cuando se le estaba complicando Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y este es el momento Pasados los 7 agregados Del primer tiempo Hay penal para Peñarol 52 y medio 1 a 1 Quiere dar la vuelta el carbonero Llegará Matías Llegará Arezzo Pronto el número 19 Luego de conversar con el Pato Sánchez Resolvieron que ejecutara él Ostohich le advierte al arquero Que no se adelante Y a los que esperan que no invadan Habrá rebote en caso de que lo erre Lo cierto es que tengo tiempo cumplido Y pasado Habilitar Ostohich Y llegará Arezzo Dio la orden Esteban Y ahí llega Matías Arezzo Que rebote ni rebote Gol De Peñarol Duzla Matías Arezzo Lo da vuelta Peñarol En la última del primer tiempo Arezzo Cambia final por gol Pelota a un lado Arquero al otro Peñarol 2 La luz 1 Otra vez el 19 Otra vez Arezzo Y era Arezzo El que tenía que sacarlo De los pelos a Peñarol Remató notablemente el penal Le pegó fuerte Contra el palo izquierdo Arquero a la derecha Sobre el final del primer tiempo Peñarol Que la estaba pasando mal Termina Yéndose en ventaja Y el 9 Tiene eso Prácticamente que no lo había tocado En toda la primera parte Sin embargo Tiene un penal a favor Y lo agarra él Esta vez No se lo da nadie Lo ejecuta notablemente Arezzo Engañando al arquero Tocándola suavemente Hacia el palo izquierdo De Méndez Que fue hacia el otro sector Peñarol aprovecha Los errores de la luz Un penal sin intención Pero demasiado expuesto El brazo del hombre Número 30 De la luz Y por lo tanto Peñarol En un mal primer tiempo Se lleva el triunfo Que por lo menos Le da tranquilidad Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y lo que Ahora sí El fútbol se va a reanudar Con tiro de esquina Para la luz Punta derecha Ahí llega el envío De Hernández Lindo centro Cabezazo defensivo Y la pelota sin embargo La termina consiguiendo La luz con otro envío al área Saca, saca, saca Peñarol Que quiere salir de contra Pero es buena la presión De los Santos Que ya juega por derecha Para Hernández Que la sirve a través del área Peinaba Cardoso Saca, saca, saca Menose Y se la queda Rossi Que viene por derecha La tira larga Nicolás Y a correr Dejó por el camino Chapacá Se recortó bien hacia adentro Sale rápido Nicolás Rossi Quiere cambiar de frente Y encuentra por aquel sector suelto Al futbolista Sarabia Cachete en el círculo central Con pelota dominada Levanta para la Quintana Pica el Nacho por derecha Controló Se metió en el área La Quintana hasta el fondo La tocó para escapar Escapó Se metió al medio Y está el gol Ah no Al gol 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 De Peñarol Otra vez el goleador Otra vez el 19 Otra vez Al eso Salida rápida de Peñarol Que inicia Rossi De forma majestuosa Descarga para Sarabia Con panorama frontal Y este gran bochazo Para la Quintana El control del Nacho Es excepcional Se metió en el área Escapó La sirvió al medio Areso no pudo En primera instancia Pero luego sí Con el arco vacío Decreta el tercero Para Peñarol Areso dice Peñarol 3 La luz Uno Doble Este del 19 En 20 del segundo tiempo Sensacional Corrida de la Quintana La bajó notable Tiró un caño Asistió al medio Y Areso Está para lo que tiene que estar Y cuando se la dan En general Termina en el arco Una corrida brutal De la Quintana Después de un pase Muy bueno Profundo que le ponen Caño sobre Matías De Los Lantos Y después hace lo más Viejo del fútbol El pase atrás Para que Areso Con alguna dificultad Pero finalmente Bueno con un rebote Que lo favorece En dos tiempos Mande la pelota a guardar Areso entonces Resuelve el partido Para Peñarol Falta mucho Pero dos goles De diferencia Parece demasiado Para este La Luz Que va a sentir el impacto Viví la emoción Y la manda a guardar Final muerte Rollón Nicolás Rollón De pierna izquierda Le ganó La cuereada A Los Agueros Pelotazo de Méndez Jugada Pizarrón Seré Resurge en el partido La Luz A siete del final Descuenta Nicolás Rollón Golazo Peñarol Peñarol La Luz 2 Ahora Un pelotazo frontal Que de ninguna manera Se puede comer la defensa De Peñarol Falla Menose Rollón lo cuerpea Después notable La acomoda Para la zurda Y define Bárbaro El segundo palo Y eso es la cosa Que tiene el fútbol Todos damos el partido Por liquidado Sin embargo Revive la luz Con este gol De Rollón Que tiene Bueno Jerarquía Para poner el cuerpo Ganarle a Menose Que falla Definir cruzado Y devolverle la esperanza La luz Que lo va a pelear Hasta el final Vivir la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y aquí sale Desde el fondo Peñarol Con pelotazo De Thiago Cardoso De arriba Busca Mansilla Salta y pierde Sin embargo En el rebote Corre Arezzo Salta y pierde también Surge Sebastián Rodríguez De cabeza hacia adelante Pero saca Castillo Y ya la corre Rollón Autor del descuento Un lindo gol de Nicolás En la mitad del campo No pudo Sarabia La bajó Rollón Y ataca Peñarol La hora Perdón Ataca la luz Balón filtrado por derecha Para Quintana Hasta el fondo Juan Ignacio Hasta el fondo Gol Rollón Gol 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 De la luz Nicolás Rollón Para eso entró Generó primeros peligros Con el segundo gol De la luz Y ahora La empuja En el segundo palo Tras enorme jugada Colectiva Se arma Toletol En el banco De Peñarol Y hay un par de rojas Pero lo empata La luz Quien diría 3 a 3 ahora Cuando Nicolás Rollón Empató el partido Y están quedando Dos y medio Más descuento La verdad Increíble El partido Que se le puede llegar A escapar a Peñarol Falta mucho todavía Peñarol creyó Al igual que todos nosotros Que el partido Estaba liquidado Nosotros podemos creerlo Los futbolistas Y los técnicos Y los técnicos no Regaló los últimos minutos Quedó desarmado No sabía Dónde jugaba Peñarol Defendía mal Aprovechó la luz Para mí Empate justificado Y hay dos tipos De errores Uno es hacer todo mal Y que las cosas Te salgan bien Otro es hacer todo bien Y que las cosas Te salgan mal Peñarol hizo el primero Hizo todo mal Y las cosas Le estaban saliendo bien Eso es un error Se corrige Por medio de la luz Y de Rollón Que pone las cosas En su sitio Porque futbolísticamente La luz no merecía perder Esta noche Todavía no está terminado Pero ya esto Que ha hecho la luz Es tremendo Para empatarlo 3 a 3 Todo mal En Peñarol Ganaba el partido Cómodamente Pero cuando haces Todo tan mal Lo lógico Es que te vaya mal Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por el espectador Bueno Diego fue clarito Él no lo cobraría Entiende que Otro Hitch lo cobre No, no Claro Entiendo que se pueda cobrar Yo jamás cobraría Un penal de este tenor En la hora de un partido Hay un contacto Pero me parece Que Rossi también Siente el contacto Y se deja caer Cuando va a rechazar la pelota Toca la pierna Del hombre de Peñarol El Dali Perfectamente Se puede cobrar A los 52 A los 52 Del primer tiempo Areso de penal Adelantaba Peñarol A los 52 Del complemento Va a llegar Douglas Matías Buscando su hat-trick Buscando darle la victoria A Peñarol Es de las últimas Y va a llegar el 19 Méndez Hacese gigante En la línea de sentencia Dará la orden Nuestro Hitch Y ahí llega Areso ¡Gol! 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 De Peñarol Areso Douglas Matías Areso Para darle la victoria A Peñarol Sobre el final Hat-trick Para el 19 Que podrá Embocar o errar Pero personalidad Le sobra A este joven hombre De apenas 20 años Que dijo Penal En la hora Partido empatado ¿Quién sino yo? Le pegó fuerte Y abajo Con nada Que hacer Para Méndez Parece que no Sin sufrir Finalmente Va a ganar Peñarol El carbonero 4 Hat-trick De Areso La luz 3-53 Del complemento Y no era fácil Patear este penal Por lo que se estaba Viviendo En los minutos previos Agarró la pelota La puso fuerte Abajo Contra el palo derecho Se tiró Para ese lado El arquero Era muy difícil llegar Sí Y Méndez Y Méndez Lo esperó Hasta el último momento Y cuando quiso ir Hacer hundido La pelota Ya era tarde Con potencia También con dirección Sin fallas En la definición De Areso Para darle este gol Agónico a Peñarol Que se le complicó Más de la cuenta Pero que parece Que va a conseguir Los tres puntos En el centenario Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por El Espectador